Ahí está. La hamburguesería de tu hija. Aquí se quedó. Que vaya siendo one way. Uy, ya se durmió. Estaba bien enojado. Se cansa la nena. Sí, ya ha de ser, ¿no? La calle, ¿no? Estas hamburguesas. Mi hijo quiere spray, ¿no, doctor? Un poquito. Ya nunca me llevaste a comer ahí. Solo una vez. Juan, así todavía no me enfermaba, creo. No, hasta mi hija ha dicho. Me enfermé. No salimos de las hamburguesas. Miren, así se van a lastimar el brazo. Los dos. Es que tú le puedes jalar fuerte el brazo y ella también. Tienen que tener cuidado de cómo se jalonean. Hijo, me le vas a romper un dedo. Hijo, me le vas a romper un dedo. Oye, si no sabe de qué le estoy hablando, mi hija. Esa subida. Siento que el estómago llega hasta mi carga alta. Mira, 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 otro, 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 otro. Es de carga, ¿no? ¿No? Esa subidita y la bajadita. Pero sabes que unas personas compran parches y se las pegan atrás de la oreja. Y toma melatonina. Para que no sientan todo ese que se te tapan las orejas y así. La melatonina. Sí, viaja tranquilo. Pero la mayoría viaja con miedo. Como yo. Que no puedo treparme a los aviones. Sí, antes ni me daba miedo. Dos veces viajé yo sola. Dos, tres veces. Tres veces. Solo fue la regresada de México. Que sentí como que abandonaba a mis papás. Y cuando cerraron. Cuando cerraron la puerta fue como que otra vez. Yo sentí como que un adiós ya. Sí. Fue como que un adiós. Como que mi mente ya me estaba avisando que ya fue la última vez. Entonces ahí como que mi corazón y mi mente chocaron cuando cerraron la puerta. Fue ahí cuando ya no pude estar tranquila. Desde que salimos del pueblo yo no paraba de llorar. Ok mi amor. Ya se acabaron. No hay más. Desde ahí como que ya me decía mi presentimiento que ya era la última vez. Y ya al treparme al avión y todavía como que estaba bien. Ahí los aviones no. Pero ya cuando cerraron la puertita fue ahí donde chocó mi cerebro. ¡Mira allí! Nuestro vuelo. Te espantó tu papá. Se viaja bien en Delta solo pagas un precio. Y ya ves que tu hija dice que ha agarrado vuelos económicos y ya con el equipaje va saliendo un montón. Ya se apagó tu iPad. ¿Te ha llamado tu hermana hijo? No. Mira estas casas grandes. Mira yo quiero así como esta chiquitita. No grande. Esta es muy grande. Es una B. Como la otra. La chiquitita que estaba ahí es esa la que yo quiero. No quiero de esas las otras grandes. Las otras ya son exageradamente grandes. Pero para vivir. Para toda la vida. Le quitaste para ver el avión. Es muy grande. Te voy a poner porque te pega el sol muy fuerte. Muy, 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 muy fuerte está el solecito. Nada más en esta ciudad nos falta recorrer muchas partes. Como que siempre aparece algo nuevo. Mira, este coreanito está muy grande y en un coche se mira como que apenas iban ahí encogidos. Así mi hijo se siente. Y es que todavía no estaba muy grande cuando se estaba la siena. No, es que ustedes se encerraron desde el viernes. No han salido. ¿Por qué? Parecen tusas. No quieren salir. Mami, mi corazón es frío. Niños tusas. RONALDO RONALDO No, si ya está en la casa, si ya está en la casa, que les ponga agua a las mascotas. Que le hable a tu hermano. ¿Por qué te empezó de veras a decir así? ¿Por qué te empezó de veras a decir tu hija así? no le estés dando explicaciones solo dile que les ponga agua did you give them water or do they have water ah been ten i i i Y todavía dice que por qué no me acuerde Ay, hijo Cuando yo ya no podía salir Querían salir ustedes Ahora que ya medio puedo salir Se enojo No es todo el día, mi amor No voy a hacer unas uñas No voy a hacer nada No voy a hacer nada ¿Puedo hacer nada? ¿Qué es la verdad? No voy a hacer nada No voy a hacer nada